La resolución en realidad salió en el boletín oficial ayer, ya para que la gente pueda empezar a comprar y obtenga esta devolución del 21% sobre productos de la canasta básica familiar. Lo primero que hay que tener en cuenta es ver qué comercios están adheridos y cuáles no, porque depende de la actividad de cada comercio van a prestar este servicio del reintegro del 21% del IVA. La gente sí o sí tiene que comprar con la tarjeta de débito, el reintegro se va a hacer de acuerdo al producto de la canasta básica familiar 24 o 48 horas después. Si es antes de las 5 de la tarde, te lo acreditan a las 24 horas. Si es después de las 5 de la tarde, te lo acreditan a las 48 horas. Hay un tope de 18.800 pesos mensuales de reintegro y no es por grupo familiar, sino es por persona, dependiendo si sos monotributista, si estás en relación de dependencia, si sos jubilado, si cobras asignación universal por hijo. No todo el mundo puede acceder, esto digamos, la gente piensa que es para todos y no. AFIP ha sacado un link donde vos podés consultar con tu número de quit si sos o no beneficiario de este beneficio. Bien. ¿También hay límites con respecto a lo que ganás, a tu sueldo, a tu salario? Claro, si sos empleado en relación de dependencia, no podés superar los 6 salarios mínimos vitales y móvil, si sos jubilado o pensionado, hasta 524.000 pesos, si podés acceder, si tenés la tarjeta alimentar o la tarjeta potenciar trabajo, sí, y si cobras asignación universal por hijo. Si sos monotributista, también podés acceder, cualquiera sea la categoría. O sea que hay muchas cosas que conocer. Sí, sí, no es. A ver, yo siempre digo que cuando sale una medida de esta hay que leer la letra chiquita, porque, por ejemplo, he tenido casos de conocidos que han consultado y están en relación de dependencia y no pueden acceder al crédito y no se sabe por qué. Ahora, si sos autónomo, no tenés este beneficio, y si pagás impuesto a las ganancias, tampoco. Bueno, o sea, podés preguntarle al comerciante, ¿estás adherido o no estás adherido? ¿Entrás dentro de este proyecto? Exactamente. Al comerciante hay que preguntarle, porque el comerciante en realidad entra como una lista, según la actividad, para ver si puede o no prestar esto. Y los productos tienen que estar sí o sí con una etiqueta que diga compre sin IVA, para que la gente sepa cuáles son. Porque están solamente incluidos los productos de la canasta básica. Y de todas maneras, tampoco se puede comprar mucho con los 18.000 pesos que te otorgan. Para que te den una idea, son 86.000 pesos en total, o sea, el IVA de esos 86.000 pesos son 18.800. Entonces, es mensual, o sea, vos podés ir a hacer todos los meses una compra y que te reintegren los 18.800. Pero bueno, es todo nuevo, recién la medida se empezó a implementar ayer, así que es ir conociendo en el paso a paso. Bueno, ¿hubo alguna por allí duda sobre la tarjeta? Si era débito o crédito, vos me decís que es débito. Es tarjeta de débito. La tarjeta de crédito es para... porque la gente se confunde. Ahora salió también el crédito para los empleados en relación de dependencia de 400.000 pesos que da la ANSES, que te lo acreditan en la tarjeta de crédito. Esto sí es tarjeta de crédito. Pero con respecto a la devolución del IVA, es tarjeta de débito.